Caminando para el campo Pase hambre, pase frío, pase la calamidad Pase hambre, pase frío, pase la calamidad Si se ha ido el amor mío, me quedo en mi soledad Si se ha ido el amor mío, me quedo en mi soledad Lamento de un campesino que su gran amor perdió Lamento de un campesino que su gran amor perdió Si me he venido del pueblo, al pueblo no vuelvo yo Si me he venido del pueblo, al pueblo no vuelvo yo En el campo yo me siento bien ¿Cómo no voy a sentirme si el campo es mi vida? En el campo yo me siento bien Ayer yo tengo a mi vieja, mi vieja querida En el campo yo me siento bien Vámonos, 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 vámonos pa'l campo En el campo yo me siento bien Agarro mi maleta, agarro mi mulata y me la llevo pa'l campo Bueno, ahora el chule, juega Tintero 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 ¡Gracias!